y le divulgó tres secretos, los tres secretos de Fátima, por eso se levantó ahí uno de los santuarios más visitados del cristianismo, más visitado por los fieles católicos, ahí en Coba de Iría, día de Fátima, no Coba de Iría, así se llama el lugar, uno de los secretos revelado a los niños, fue el atentado contra un papa, decían ellos, pues mire, el atentado se produjo, se produjo en el mil novecientos ochenta y siete, cuando un terrorista turco muy joven, creo que veintitrés años tenía, le disparó al papa, y luego toda esa historia que el papa lo perdonó, y fue a la cárcel, y gracias a ese gesto de piedad, él pudo continuar su vida. Bueno, y faltan seis días para las elecciones presidenciales y congresuales. Hay detalles que ustedes tienen que saber, que todos tenemos que saber, como ciudadanos, como ciudadanas de este país. Uno de esos detalles es que ya las encuestas, los sondeos no pueden ser publicados. Así lo dice la ley orgánica de régimen electoral veinte veintitrés. Hoy nos recuerda a la junta central electoral lo que dispone el artículo doscientos doscientos treinta y dos de la ley, y dice lo siguiente, desde veinticuatro horas antes de la elección, no podrá expenderse ni distribuirse a ningún título bebidas alcohólicas hasta doce horas después de terminada la votación. Vuelve entonces la discusión que qué hago, que si la compro, que si no la compro, que si la consumo, pero ahí está la disposición. Se exceptúan de las disposiciones de este artículo aquellas instituciones hoteleras que se encuentran ubicadas en zonas turísticas, las cuales deberán de ser debidamente identificadas por la junta central electoral conjuntamente con las organizaciones acreditadas por ante los organismos oficiales encargados de ese renglón. Así que. Así que ya lo saben, cero consumo y expendio de bebidas veinticuatro horas antes hasta el lunes. ¿Cómo consumo? Vuelve y léalo, no es consumo, es venta y expendio. ¿Expendio? Pero no te pueden en un restaurante vender. Exacto, para consumir en el restaurante. No pueden. Pero usted en su casa. Ah, claro, en tu casa usted puede hacer todo. Pero no puede salir a la calle, a consumirlo en la calle. No, exactamente, a no ser que sea un hotel. Y dentro del hotel, pero tampoco puede salir con lo que le dan en el hotel a la calle. Si es un turista, después usted pide excusas. ¿Cómo así? Porque quizá el turista salga con su vaso. No, hay que explicarle al turista que aunque se lo den en el hotel, es dentro del recinto del hotel. Vamos a recordar lo que pasó cuando las elecciones municipales, con perdón de las personas que se conforman, o que no de conformarse, sino que asumen el paraíso. Cuando las municipales, fue muy gracioso porque en los colmados pasaba la patrulla, es verdad. Pero entonces tú haces una seña, tú veías a las personas saliendo con las bolsas negras, con la bebida. Aquí sabemos hacer esas cosas. Sí, o se ponen otro tipo de envase. Ah, también. Ah, ¿ustedes ese bien? Sí. Sí. Claro. Sí, hasta de leche. Ah, esa yo no me la sabía. Mire, y hay que cumplir con la norma, por favor. Y recuerden, no quiero usar ni siquiera el término de carpas, porque así se, la discusión cae en sacos rotos. Es que en la cercanía de los recintos no se puede hacer propaganda ni publicidad partidista. Eso se ha dicho y eso está en la ley. Mire, tuvieron que emitir una resolución especial solo para eso. Por la desobediencia civil, y sobre todo de quienes se encuentran en mejor posición electoral. Porque ahora el alegato es, ah, pero ustedes lo hacían. Sí, cuando estaban controlando todo. Ustedes lo hacen porque están controlando todo. Sí, y como ahora quieren, están celebrando que tienen la posibilidad de controlar todo. Exacto. Y la gente celebra eso. Sí, porque nos falta, nos falta para la institucionalidad, pero todo está dispuesto. El órgano electoral ha hecho lo propio. Como debe ser. Que usted lo que tiene es que saber a qué hora va a ir a votar. Desde ahora acceder a verificate, como lo hemos dicho desde siempre. Claro. Verificate punto de o. Recordemos eso, que no es punto G.O.V. Sino punto de o. Es importante. Sí. Sí, es J.C.E. de Junta Central Electoral punto de o. Porque recordemos que como la Junta Central Electoral no es un órgano del Poder Ejecutivo, no tiene el G.O.V. sino que es punto de o. Y como hoy vamos a hablar de estos temas de ciberseguridad. Claro. Vamos a hablar también de eso. Entonces, el dominio es punto de o de República Dominicana. Entonces, es solo así. Y hágalo. Verificate punto de o. Y hágalo desde ahora y cualquier pregunta nos puede llamar y le decimos cómo verificarse. Miren, algo importante en este tramo final de la campaña fue lo ocurrido durante el fin de semana en relación a una mala interpretación de algo que dijo alguien. Pero como ciudadanía nosotros lo que tenemos que admitir que entre la demagogia, el clientelismo y la campaña tenemos que reconocer que con los motoristas, con esa plaga, nada se va a hacer. Ni el presidente actual ni los que vienen. Voy a contar la historia. Un comentarista, un especialista muy acreditado que pertenece al cambio, dijo lo que todos sabemos, que los motoristas son una plaga. Ellos pueden violentar las leyes de tránsito, ellos atraviesan el en rojo cuando están los semáforos en rojo, ellos andan en contravía, ellos asaltan, maltratan el vehículo y siguen y siguen. ¿Qué pasa? Hicieron una edición y pusieron al presidente a decir que los motoristas son una plaga. Aquello provocó un revuelo y ese grupo tan poderoso de los motoristas, recordemos que hay un eslogan de una de esas asociaciones que dice. Un golpe a uno, un golpe a todos. Así. Entonces, aquello se armó, salieron, siempre es como los pleitos entre las parejas, que tú estás muy bien, pero cuando tiene el pleito, saca a la madre, el tío, el hermano, y aquella vez que no te miró en una fiesta. Claro que sí. Una plaga es un conjunto de seres vivos de la misma especie que causan daños graves. Y eso es lo que está ocurriendo con ese sector. Poderoso o no poderoso. Entonces, ¿qué pasó cuando se divulgó el asunto de las plagas motorizadas? Que de inmediato el poder reaccionó, convocó a las asociaciones de motoristas para decirle, pero ustedes son parte del desarrollo de la economía dominicana. ¿Y qué hicieron los líderes de la oposición, los candidatos a la presidencia? Dijeron lo mismo. Ustedes son los padres de la patria nueva. De modo que quitémonos la venda, sigamos con cuidado en nuestras calles, avenidas, rincones, y esquinas, porque contra ese poderoso grupo de ciudadanos, considerado una plaga por muchos, no se va a hacer nada, ni desde el poder, ni desde la oposición. Son impunes, inmunes, y utilizados en campaña, como a tantos que están utilizando, y seguirán utilizando, con y sin su anuencia. Nosotros desde la semana pasada habíamos anunciado, y a propósito del aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez, y del paso de abril Peña al partido revolucionario moderno, abandonando o cruzando del partido de, bueno, fundacional de su padre, habíamos anunciado que hoy estaría con nosotros aquí. Abril la apreciamos muchísimo. Reconocemos. Así es. Sus dones políticos profesionales, y su firmeza, que después ella tendrá que explicar para justificar su permanencia en el PRD, que ya no es, que ya no es. Esta mañana hubo un rumor que daba cuenta de una grabación con la voz supuesta de abril, haciendo una oferta ahora en el tramo final de la campaña. Esto creó un revuelo desagradable, no beneficioso para abril, y al parecer ella, al parecer ella ha decidido un poco tranquilizar esos rumores, no apareciendo en los medios, sino ya esperando el lunes, para quizás ofrecer la explicación cuando el resultado de las elecciones esté, esté ya, que sea una realidad. Pero a propósito de cómo pueden interferir comunicaciones, cómo usted puede divulgar una conversación privada, nosotros tenemos hoy el privilegio de contar con el ingeniero Vega, que es experto en ciberseguridad, y quizás si las personas, sobre todo las personas públicas, cuando lo escuchen, van a tratar de evitar aprietos y situaciones tan desagradables como esa que se ve afectada abril hoy. Claro, claro, es así. Hoy vamos a conversar largo y tendido con el nuestro querido colaborador, el ingeniero Juan José Vega. Vamos a hablar de ciberseguridad en tiempo, en tiempos electorales, vamos a hablar precisamente de las fortalezas que tiene República Dominicana en este tema, precisamente en el proceso electoral, cómo usted puede verificarse ahora, cómo los partidos también han fortalecido sus capacidades para seguir el proceso y cómo está república dominicana en el tema de ciberseguridad y cómo nos están evaluando los organismos internacionales en en este tema. Pero también es muy oportuna, muchísimas gracias, la presencia del ingeniero Vega en el tema de ciberseguridad en este último tramo porque los funcionarios públicos y los candidatos en este tramo también son un perfil atractivo para los ciberdelincuentes. Claro. Y pudiesen ser víctimas como de hecho ahora mismo está siendo víctima nuestra querida Abril Peña y no sólo por los ciberatacantes sino que también está siendo víctima de violación de varias leyes de la República Dominicana. Porque si bien por un lado estamos ya aquí estamos en un todos contra todos en este tema de la campaña electoral pero por otro lado vamos a ver la otra cara de la moneda. Nosotros estamos debatiendo la vigente ley del claro la uno veintiuno del sistema nacional de inteligencia en el que hemos debatido verdad que tan legítimo es que el estado tenga acceso a información privada compartida entre particulares. Sin embargo en la mañana de hoy verdad ha sido un debate y todos hemos compartido con mucha tranquilidad y naturalidad el que una conversación si existió o no entre particulares verdad una conversación que independientemente del contenido que haya sido así sea para juntarse para un locrio de Paco Fish o para lo que sea yo dudo que hayan tenido autorización de un juez para acceder al contenido privado de esa conversación que independientemente de lo que sea esa conversación en caso de que haya existido debió haberse dado en un contexto privado sin embargo alegremente se ha saludado que se haya divulgado el contenido de una conversación privada sin embargo mucha gente que está celebrando y alegrándose de un lado y de otro quizás algunos se alegran del lado que se fue y otros se alegran porque llegó y quizás le va a quitar espacio porque aquí cuando viene a ver se alegra es así porque no hay tanto sombrero y si está llegando una que tiene potencial y brilla o cuando viene a ver me va a quitar el sombrero mío esto es así en esta selva es así entonces mucha gente de las mismas que están discutiendo si el propio estado podría tener acceso a información incluso cuando podría peligrar hasta la vida del presidente o la estabilidad de la nación ahora mismo está celebrando que cualquiera pueda tener acceso a una información privada sólo por el morbo es importante para esperando el gobierno decir que nosotros anunciamos desde la semana pasada claro que sí la presencia hoy día trece de abril peña claro lo anunciamos porque teníamos la confirmación de abril claro que siempre ha cumplido cuando se le convoca incluso la empresa avisó a través de sus redes si la comparecencia de abril pero esto escapó de la voluntad tanto de la señora ramírez como nuestra como de la empresa y de la propia abril y de la propia abril posiblemente posiblemente en otra circunstancia en otra coyuntura yo lo hubiera dicho desde aquí abril venga y explique que es un momento delicado claro y usted puede ahí pensar muchas cosas es cierto con el silencio de abril peña pero ella parece que decidió no ponerse con los dimes y diretes faltando tampoco y de una manera añadiendo alguna de sus reflexiones claro hay algo importantísimo además además que ella realmente venía a hablar de un tema familiar porque lo que venía a hablar era del aniversario de la partida de su padre exacto incluso en un momento en la mañana de hoy consideramos la posibilidad de que incluso viniera su hermana que estaba acabando de llegar al país pero de todos modos no tenía sentido y además eso se puede hacer en cualquier otro momento porque es una entrevista bonita que queremos hacer de un tema familiar y no valía la pena salpicarlo con claro entonces nosotros ahora estamos más pendiente como fue viral durante la mañana de a quién le ofreció abril que sí pero pienso que lo importante es para el proceso para el partido que ahora acogió y recibió abril y para abril lo importante es quién intervino su comunicación privada sí y la doble moral que estamos teniendo porque estamos celebrando esa parte pero estamos viendo que a la gente ese punto no le importa sin embargo para cosas tan importantes como la seguridad nacional mire qué tan sensibles somos entonces en este caso un juez autorizó que intervinieran por ejemplo una conversación privada no se hay luz y nadie se ha rasgado las vestiduras ahora si fuera cierto pudo ser una acción muy inocente de parte de los involucrados porque precisamente hay una fragilidad en las comunicaciones y hay maneras de yo si quiero hablar algo muy importante con usted carolina le digo mire nos vemos en el parqueo de la emisora pero no le digo lo que le quiero ofrecer claro porque precisamente mire lo que ocurre sí el ingeniero vega nos va a decir cómo evitar esto pero sobre todo cómo no utilizar lo que yo tengo de manera ilegal claro al margen de todos los predicamentos jurídicos que existen aunque si esto sigue así veremos si es buena la 1 24 o no si cuando viene a ver ahora empezamos a valorarla la 1 24 bueno vamos a hacer una pausa lamentando el percance reitero con abril peña y le vamos a dar la bienvenida al ingeniero vega para hablar de cómo ocurren estas cosas las que nos vemos en el parqueo de